Muy buenos días. Soy Estefania Cousy, la deputada por Calgary, Minneapolis. Octubre es el mes de la gerencia latinoamericana. Quiero reconocer todos los canadienses que vienen de todos los países de Latinoamérica. Quiero reconocer sus contribuciones a nuestra economía, nuestra cultura y, finalmente, nuestras comunidades. En mi parte, el Partito Conservador, y, finalmente, nuestra líder, Erin O'Toole, feliz mes de la gerencia latinoamericana.